El cielo que me tienes prometido y me muere el grande río para dejar por el cielo en él. Tú me mueres Señor, muélleme, me llamo en una luz calmetida. Muélleme, me llamo en tu cuerpo tan herido, muélleme tus abertas y tú muélleme. Muélleme, me llamo en tal manera que aunque no hubiera miedo yo te amara, y aunque no hubiera miedo yo te temiera. Muélleme, me llamo en tal manera que no hubiera miedo yo te amara, lo mismo que te dieron te hiciera, lo mismo que te dieron te hiciera, te hiciera, te hiciera, te hiciera. Muélleme, me llamo en tal manera que no hubiera miedo yo te amara, para dejar por el cielo en él. Tú me mueves Señor, muélleme, me llamo en una luz calmetida. Muélleme, me llamo en tu corazón. tan herido. Mueve, ven, tus afrentas y tu muerte. Mueve, el fin tu amor en tan manera que aunque no hubiera tiempo yo te amaba, y aunque no hubiera tiempo yo te te quiera. No me mienes que la muerte te quiera, pues aunque cuando espero no esperaba, lo mismo que te quiero te quisiera. lo mismo que te quiero te quisiera, te quisiera, te quisiera, te quisiera. te quisiera. Gracias.